Música Fueron las horas tristes cuando yo me ausentaba En canto de un llanto a mi madre adoraria No sé lo que sentía ni lo que hacía Abandoné la prenda más cara que yo tenía Abandoné la prenda más cara que yo tenía Música Música Y se encuentra ya mi madrecita amada Todo un cariño para todas las madres que me hiciste aquí Abandoné la prenda más cara que yo tenía Música Música Y se encuentra ya mi madrecita amada Música Música